Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió penas azules y el santo ve En esta edición contamos con Diego Bertino, Alejandro Guiroy y Martín Mujica Participamos de la inauguración de la nueva planta de la firma Tecnal en Pergamino En esta oportunidad dialogamos con el técnico Diego Bertino La verdad que sí, estamos muy contentos porque creo que hemos dado un paso interesante Para poder, no sé si terminar, pero creo que era un paso necesario Para ajustar temas de procesos, de producción, de calidad, de productividad Que necesitamos también en nuestras plantas Creo que con esto le vamos a poder extender a nuestros clientes Productos hechos con una configuración de calidad Y un servicio de respaldo por detrás que me parece que es importante Y que nuestros clientes se lo merecen Además que este nuevo sistema de producción que vamos a tener En alguna de las áreas de la empresa Nos va a dar una plasticidad más para hacer diferentes tipos de productos Trabajar más sobre fórmulas personalizadas Creo que eso va a ser interesante porque vamos a tener algo más de flexibilidad A la hora de atender la demanda de nuestros clientes Concretamente y en tu sector que es la producción de leche ¿Qué se va a fabricar, qué se va a producir en esta planta? Dos grandes familias de productos Vamos a hacer en una parte lo que es la línea de minerales y de vitaminas Lo que nosotros le llamamos núcleos Que después forman parte de productos más grandes O de alimentos balanceados En donde movemos todo lo que es microminerales y vitaminas Para ganado lecher y para otras especies Y tenemos una línea especial para fabricación de sustitutos lácteos Reemplazantes de leche de vaca Para darle a los terneros en la crianza artificial Eso es un proceso que particularmente he trabajado muchos años Y acá en Tainal lo estamos haciendo desde hace un par de años Y creo que con esto le estamos dando un muy lindo empujón Al tema productividad, calidad y creo que nos va... Bueno, es lo que estábamos necesitando Lo que veníamos haciendo estaba muy basado, digamos, en la parte de formulaciones Creo que con esto vamos a tener un nivel de productividad Y un nivel de calidad al momento final de la producción Que va a ser bien interesante Cuando tengo que tomar una decisión Me gusta consultar con alguien cercano Por eso elijo a la Cecilia Bet Porque sus consejos son palabras de amigo Y a un amigo se lo escucha Vos ya nos conoces Somos la Cecilia Bet Soluciones veterinarias en todo el país En la Cecilia Bet trabajamos para mejorar la sanidad animal La Cecilia Bet Potencia y da valor agregado a su producción Siempre cerca del productor agropecuario Compañía Argentina de Granos Porque lo importante es estar en buena compañía Murray No corra riesgos Si tiene que trasladar máquinas agrícolas Industriales o viales Murray Responsabilidad y confianza Teléfono 0358 4625 091 En Río Cuarto Testa, Lely y Llaudat Consignatario de Hacienda Teléfono 0358 4645 001 Metal Río Transforma su viejo portón a levadizo En 8 horas Metal Río Fábrica de portones levadizos Y líderes en automatizaciones Metal Río Testa, Lely y Llaudat Testa, Lely y Llaudat Inundaciones Suman 300 millones de dólares Las pérdidas por inundaciones en la producción agrícola Cerca de 300.000 hectáreas son las afectadas por las fuertes lluvias Lo que se traduce en un millón de toneladas menos de trigo en la región pampeana Ganadería De Angeli propone crear créditos a valor producto para la ganadería Contó con la colaboración de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina Y ya tiene Estado parlamentario Permite la creación de préstamos y de depósitos denominados en UGA Que podrán ser utilizados para adquirir hacienda o para realizar inversiones ganaderas Estuvimos presentes en el remate de Cabaña Tuyuti realizado en Rufino Santa Fe En esta oportunidad dialogamos con Alejandro Guiroi de Cabaña La Unión Mira, el Angus Colorado es una raza distinta a la Angus Negro Muy interesante para los cruzamientos Sobre todo para mestizar rodeos que están aseguzados Imprime color Bueno, yo tengo invernada y no sé cuál será el factor Pero cuando tengo novillo gordo, el primero que sale es el Angus Colorado Uno diría, no, es más blando en gordo y negro, no El primero que sale, lustroso y gordo, es el colorado Así que no sé si es una adaptación al medio Habla de precocida, ¿no? Habla de, te diría, de ambiente El toro que, el mismo novillo come lo mismo, está en el mismo lugar Y sale antes el colorado, y bueno, alguna razón tiene que haber Alejandro, en esta oportunidad, ¿cuántos toros vendiste y a cuál precio? Y también, ¿cuántos vientres? Sí, yo traje 15 toros, se vendieron los 15 en 49 mil pesos de promedio Todos puros controlados Y traje 55 vaquillonas, se vendieron 42 en 26 mil pesos Sí, el promedio fue, quedaron algunas, bueno, cosas del mercado Y quien soy Volver a confiar La nueva molécula para barbecho y preemergencia de maíz Acudon 1 Máxima precisión y control de malezas difíciles Acudon 1 Desingenta Desingenta Si, 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 si... Ah! ¡Gracias! Asegurá tu auto en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Estancias y Cabañas Don Benjamín lo invita a su próximo remate anual el jueves 12 de octubre a las 14 horas en la Sociedad Rural de Wincar, Nancó, Córdoba con 600 reproductores Angus y Jerefor, 160 toros y 386 vaquillonas preñadas Cabaña invitada el amanecer Rematará Alfredo Semondino Seminare, distribuidora oficial nidera en el sur de Córdoba Organice con tiempo por pre-campaña agrícola Seminare, teléfono 358-50-95-161 F de Marchi, seminare.com.ar Talano Hermanos realiza su 51º remate televisado jueves 19 de octubre por Canal Rural desde la Sociedad Rural de Río Cuarto Estamos filmando Llame al 0358-465-0890 Informes en www.talanohermanos.com.ar Seguimos compartiendo imágenes de la nueva planta inaugurada por Tecnal en Pergamino Esta vez dialogamos con Martín Mujica, gerente de ventas sobre lo que significa esta planta para la empresa Sí, realmente para nosotros es un momento muy especial desde muchos lugares primero desde lo personal saber que esto es una oportunidad para tanta gente participar de un proyecto de país mejor participar de este tipo de emprendimiento nos llena de orgullo y como pergaminense también para nosotros y para mí en lo personal es muy lindo poder participar de estas cosas en una ciudad que me vio crecer, que me vio nacer y a una ciudad donde Tecnal vino hace ya 10 años acá como un anexo de lo que era Río Cuarto y hoy tener esta planta en plena Ruta 8 nos pone de cara al mundo porque esta planta es la última tecnología en proceso para este tipo de alimentos nos va a permitir exportar sin ningún problema a cualquier país del mundo así que estamos muy contentos Más allá de lo que esta planta va a generar en forma indirecta en forma directa al menos 60 familias van a vivir del trabajo cotidiano aquí Sí, sin dudas Hoy Tecnal, la familia de Tecnal son 150 personas somos en planta permanente hay contadores, ingenieros químicos, veterinarios, ingenieros agrónomos licenciados en comercialización bueno, esperamos con esta planta llegar a 210, 220 en los próximos 6 a 8 años y eso genera un montón también de empleos indirectos así que de nuevo es participar de una semillita para tener un país mejor Rendimiento A pesar del clima, Córdoba tuvo su mejor campaña agrícola Las inclemencias climáticas fueron el denominador común en la campaña agrícola 2016-2017 pero de todas formas logró otra campaña récord con 35,38 millones de toneladas 6 millones más que el ciclo anterior Biocombustible Aumenta la producción del bioetanol de maíz en Córdoba Entre enero y julio del 2017 alcanzó los 213,4 mil metros cúbicos equivalente a 8% más que el año pasado cuando se llegó a 197,99 mil metros cúbicos según los datos que publica la entidad local Auspiciaron este programa Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Traerá sus olores miel